Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la comunidad de Clarkfield, Tennessee. Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Vamos a orar para iniciar esta predicación. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por que tú eres bueno, tú eres misericordioso, Padre. Inyéctanos esa fe que todos necesitamos, Señor, para seguir caminando, para seguir haciendo lo bueno y no lo malo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos la bienvenida una vez más y los que viven alrededor de las áreas en la ciudad de Clarkfield, los invitamos a que participen en algunos de los servicios. Si no quiere venir a los servicios, venga a los estudios y si no, venga, tenga un tiempo con nosotros para que nosotros le podamos enseñar cómo dividir y trazar bien la palabra de verdad, cómo puede estudiar usted la Biblia, cómo usted puede encontrar esa fe que tanto se necesita en estos días, ¿verdad? Hoy tenemos un día muy bueno, ¿verdad? Vamos a mover un poquito la computadora aquí porque si no, me va a doler el cuello cuando acabe la predicación. Entonces, ya tenemos los anuncios, ¿verdad? Los anuncios son los mismos y vamos a iniciar esta predicación que es muy bonita. Hoy, el tema de hoy es cómo vencer el sentimiento de desprecio. ¿Cómo vencer el sentimiento de desprecio? Porque todos, todos hemos sido despreciados en alguna u otra forma, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿a usted le molesta que las personas lo desprecien? Pues es lógico, ¿verdad? Pues la mayoría de personas no les gusta que las personas lo desprecien, ¿verdad? No sé cómo, ya no recuerdo bien cómo es la palabra correcta en inglés para el desprecio, pero cuando ya no quieren nada contigo, they don't want nothing to do with you. Reject, como el que se da, ¿verdad? Reject. Y de eso se trata la predicación porque de una u otra manera hemos sido rejet o despreciados por familiares, por personas cercanas, por amigos, por la comunidad y más, más porque este, por personas por predicar la sana doctrina, ¿sabía eso? Cuando usted predique la sana doctrina, va a tener un montón de gente que lo va a despreciar, ¿verdad? Y eso, la Biblia nos advierte de eso. No tenemos que estar, este, con miedo, no tenemos que estar desapercibidos o que nos tomen por sorpresa, pero el desprecio es algo muy conocido por muchos y puede ser muy cercano también, ¿verdad? Porque ese es uno de los sentimientos más profundos de las personas y es uno de los sentimientos que quedan más arraigados en las personas y causan otras enfermedades psicosomáticas en las personas, como la depresión, como el mal humor, como el desbalance de una vida, porque todo eso te lleva a ese sentimiento del desprecio. Pero, por mucho tiempo, la gente se guarda ese desprecio y se hace ataduras y no prospera, ni en su vida secular, ni en su vida espiritual, a causa de los desprecios. ¿Sabía eso? Si no ve a alguien que el novio o la novia o la esposa lo despreció, lo rechazó, y usted va a ver que le rompió su corazoncito de pollo, ¿verdad? Se siente mal, pero en esta predicación vamos a ver cómo podemos nosotros tener victoria, victoria, ¿verdad? Sobre el desprecio, ¿verdad? Porque dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿quién lo cree? ¿Verdad? Pero no sólo como dije al principio de esta predicación, no sólo se trata de leerlo, entenderlo, sino de vivirlo. ¿Verdad? Somos victoriosos realmente en Cristo Jesús, pues no nos debería molestar el desprecio, y lo vamos a ver a través de esta predicación. El desprecio nos ata, ¿verdad? Nos ata con cuerdas, con cadenas, con grilletes, con rejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos detiene, nos detiene nuestra manera de vivir, y nos afecta. Y lo más drástico de este sentimiento del desprecio, que si una persona está despreciada en tu familia, contamina a los demás. Contamina a los demás. ¿Verdad? Todo lo que es malo te contamina, ¿sabía eso? Si usted va a un bufete y la comida está echada a perder, todos se enfermaron. Así, igual, en una familia, si alguien tiene un sentimiento de depresión, de desprecio, va a contaminar a muchos en su casa. ¿Verdad? El que no tenga defensas, secularmente en su sistema inmunológico no se va a enfermar, y el que no tenga defensas espiritualmente, pues tampoco se puede enfermar. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? El desprecio nos ata, pero también nos contamina. Nos hace como un nudo en la garganta. ¿No he escuchado a la gente que dice, siento como un nudo en la garganta? ¿Nunca he escuchado eso? Pues es porque tiene un mal dentro de él, un desprecio, una depresión, algo muy arraigado en él, que hasta ya siente físicamente un nudo en la garganta. O muchos dicen, no, digo, tengo dolor en mi pecho. ¿Nunca he escuchado eso? Que me duele el pecho de este dolor, ¿verdad? Principalmente cuando se nos va un ser querido, suele escuchar eso de que nos duele hasta el pecho, ¿verdad? Porque se hacen ataduras, nudos dentro de nosotros, y nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero si usted ha experimentado cualquier clase de dolor emocional, falta de perdón, amargura, oscilación, pérdida de un familiar, preocupación o cualquier dolor emocional, usted va a sentirse mal. Las consecuencias del desprecio. El desprecio no son uno de los sentimientos más profundos, sino que causan ataduras. ¿Qué es ataduras? Porque ataduras es que no te dejan vivir una vida abundante, ataduras es que no te dejan continuar con tu vida, ¿verdad? Cuando usted, alguien lo despreció en el trabajo, ya no va igual al trabajo, ¿va? Ya no dice, me voy a superar, voy a hacer este, voy a ascender de puesto, ¿no? Porque ya alguien lo despreció, entonces usted se siente como cucaracha aplastada, entonces usted va porque va por ese cheque, pero se siente mal. Igual en una familia, en una relación, igual en una iglesia hay hermanos que desprecian a otros, entonces ya no quieren ir a la iglesia. Pero usted que no le quite al sueño el desprecio de nadie, ¿verdad? Usted siga adelante porque usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Déjeme decirle que el desprecio es uno de los dolores más emocionales, más fuertes y profundos que una persona puede experimentar. Y el ser liberado del desprecio no es una cuestión mística, ni tampoco una sobrenatural, porque hoy en día te enseñan falsamente que vamos a liberar al hermano, vamos a orar por él y le ponen las manos. En la Biblia no dice que te pueden liberar poniéndote manos, en ningún lado de la Biblia te lo dice así. La única forma de ser libertado es a través de la palabra de Dios. Y muchos no entendemos eso. Estamos esperando que alguien nos ponga las manos arriba para que ser libertados. No, no trabaja así. ¿Qué pasa con esas personas que son engañadas, que dicen que oran por ella, les ponen las manos en la cabeza, en los pies y todo el cuerpo, y me lo manosean todo y dicen, ah, ya estoy libertado. No es cierto. No está libertado. Lo único que te puede liberar es la palabra de Dios. No solo leerla, entenderla y vivirla. Es lo único que te puede libertar. Nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra cuestión física. Pero también nos puede traer a cautiverio, nos puede causar depresión. Y nos daña nuestra comunión. Nos trata nuestra comunión. Nos daña nuestra comunión, ¿cómo? Con nuestro Padre Celestial y con los demás seres queridos que tenemos en la casa. Porque si tú desprecias a alguien, ya no le vas a querer hablar. Y viceversa, ¿verdad? Siempre vamos a estar así. Seguimos adelante. El desprecio nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que introducir qué es el desprecio antes de ir a las Escrituras. para saber qué realmente es el desprecio. Porque muchas veces no comprendemos qué es el desprecio. Y seguramente a todos nosotros nos han despreciado alguna u otra vez. Pero el desprecio, quiero que usted sepa que es un sentimiento real. Y vamos a leer el capítulo de Romanos, ¿verdad? Porque vamos a ver que la Biblia nos habla de cómo vencer este desprecio, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo de Romanos. Romanos capítulo 8, que es una joya de la Biblia. El capítulo 8 de Romanos es una joya de las santas Escrituras que nos habla una vida espiritual. Y para vencer este sentimiento de desprecio, tenemos que hacerlo a través del poder del Espíritu de Dios. Y nos dice en Romanos del 8, del 31 al 39. No lo vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a empezar con 8, 31, ¿verdad? Que dice, ¿qué pues? Diremos esto. Dígase usted mismo, ¿qué pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínese. Si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer daño? Nadie. ¿Quién me puede despreciar? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Yo le pregunto si Dios está con usted. Porque se supone que si usted creyó lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el Espíritu de Él está dentro de usted, ¿verdad? Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? No sabe de quién soy hijo. Porque el que desprecia al hijo, desprecia al Padre. Lo dice en la Biblia. Entonces, si alguien me desprecia, está despreciando a Dios. Y Él no lo sabe. Entonces, usted no desprecia a otras personas, porque usted no sabe si esas personas son hijos de Dios. Porque si usted desprecia al hijo, desprecia al Padre. Entonces, no por lo que soy, no por lo que hago, sino porque lo que Dios hizo por mí. Porque soy iglesia. Muchas veces no entendemos ese concepto de soy iglesia. Queremos ser el pueblo de Israel. Queremos ser el pueblo judío. Queremos ser otras cosas. Pero no. Jesús dio su vida por la iglesia para que usted y yo fuéramos iglesia. No hay nada más espectacular en este mundo, en la nueva creación, que de ser iglesia. De ser iglesia, ¿verdad? Porque nosotros no somos ningún pueblo de Dios. Somos iglesia. Porque hoy en día mucha gente lo ha enredado en las escrituras. Y ni siquiera en la Biblia de la King James dice, pueblo de Dios. Dice, the people of the nation of Israel. No dice que es un pueblo. Dice que es la nación. Entonces, si la hubieran traducido al español correctamente como nación, usted entendiera que, bueno, pues yo no tengo ciudadanía en esa nación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso yo? Pero Jesús murió por mí para que yo fuese iglesia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Grábeselo, recuérdeselo, anótenlo en su corazón. Si Dios está con usted, nadie puede ir contra usted. Dice, porque no hay nada imposible para Dios. Quizás para nosotros sea imposible, ¿verdad? Lo dice en Lucas, versículo 1, 37, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. ¿Quién le dijo eso? El mensajero de Dios, el ángel Gabriel, le dijo a María, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Entonces, si alguien te desprecia, no te preocupes. Dios dice, yo me encargaré. Y piénselo, querido hermano, en Cristo Jesús. Vamos a ver, versículo 32, 8, 32. ¿Por qué es muy importante ser iglesia? Porque ni siquiera Dios escatimó a su propio hijo. Dios no escatimó a su propio hijo. sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas? Ponga mucha atención a este versículo, porque este versículo es muy importante. Si Dios no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Pero, ¿quién nos va a dar? Yo le pregunto a usted, porque usan este versículo mal en los evangelios falsos de la prosperidad, ¿verdad? Dice, no, pues Dios te va a dar todo. Si Dios, si se dio a tu hijo, también te va a dar un yate, te va a dar una mansión. Eso es falso. Dice que el que te va a dar es él. ¿Y quién es él? Tu padre. Y tu padre te conoce y no te va a dar nada que te pueda hacer daño. Y piense, querido hermano, ¿cuántas veces nos hemos escatimado nosotros, va? ¿Cuántas veces nosotros escatimamos algo? Cuando Dios no escatimó nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos escatimado alguna cosa? ¿Algún saludo? ¿Algún abrazo? ¿Algunos buenos días? ¿Cuántas veces hemos escatimado eso? Cuando Dios ni siquiera escatimó a su hijo para que nosotros fuéramos libres, libres, libres. Pero ponga mucha atención, este versículo es, Dios es el que te da todas las cosas. No lo que yo quiera. Dios, ¿verdad? Dios no me va a dar un carro en el año para que yo me quede el domingo. Lavando el carro. ¿Verdad? Dios me quiere en su iglesia. Entonces, si Dios conoce todos los corazones, entonces no te va a dar nada que te haga mal o te perjudique y que vaya conforme a su riqueza y gloria y conforme a su plan. ¿No nos dará todas las cosas si dio la propia vida por cada uno de nosotros? Imagínese, piensa en lo hermano. Este versículo es mal usado. Lo dijimos de nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el Romanos 8, 38. Entonces, sí. Si Dios nos escatimó ni a su hijo, entonces, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a acusar? ¿Sabía que uno de los nombres de Satanás es el acusador? Ni siquiera Satanás nos puede acusar. Entonces, ¿cómo otro hermano, otro individuo, otra persona te puede acusar? Nadie nos puede acusar porque Dios es el que justifica, ¿verdad? Ni siquiera Satanás. Entonces, eso, gráveselo muy bien. Nadie nos puede acusar. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, nadie nos puede acusar. Nadie, nada puede venir contra nosotros. Ponga mucha atención en el siguiente versículo, que es muy importante. Romanos 8, 34. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Si el juez es Cristo y el que justifica es Cristo, entonces, ¿quién nos va a condenar? Porque mucha gente piensa que después de haber recibido a Cristo se puede condenar. Si el juez es Cristo, nuestro abogado es Cristo, el que justifica es Cristo. Entonces, no tenemos nada que temer cuando estemos en la presencia de Dios, cuando partimos de este lugar. Porque, ¿quién va a ser el juez? Usted no va a llegar ahí temblando. Dios, el juez, no va a llegar temblando. Y Jesús te va a decir, hijo mío. Entonces, usted le va a decir, bueno, gracias, Señor. Ah, gracias. Entonces, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que intercede? Jesús. ¿Quién es tu abogado para el juicio final? Jesús. Usted no va a llegar a la presencia de Dios y le van a poner un abogado de oficio. Va a estar Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Sumo Sacerdote. Es lo único que necesitas en tu vida. ¿Por qué mucha gente no entiende que Jesús es lo único que necesitas en tu vida? No, pero hoy en día te enseñan falsamente que tienes que regresar a las raíces hebreas. Que tienes que hacer esto. Que tienes que hacer el otro. No es cierto. Tienes que encontrar al verdadero Dios, a Jesús. Y cuando tú encuentras a Jesús, tú no vas a necesitar nada más. Tu rompecabezas va a estar armado. El Espíritu de Dios va a estar dentro de ti y Él te va a guiar a toda verdad. ¿Verdad? Porque mucha gente está confundida. Por eso tiene una mente dividida. Romanos 8.35, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Sumo Sacerdote? Jesús. ¿Quién es nuestro... ¿Quién es... ¿Quién nos amó primero? Jesús. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Los demonios salen en el nombre de Jesús? ¿Usted ora? Por medio de Jesús. ¿Ustedes sanan enfermos? Por medio de Jesús. Jesús lo es todo. Lo dice en la Biblia. Romanos 8.35, ¿Quién nos separará del amor de Jesús? ¿Quién? Nadie. Si nadie nos puede acusar, ¿cómo nos van a separar de su amor? ¿Quién nos separará de su amor? De la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Con la espada significa ahí que alguien te hiera de muerte o te andes perdiendo la vida. ¿Quién? ¿Quién? ¿Los problemas? ¿Quién te separará del amor de Jesús? La inmigración, la política. Nada, nada te puede separar. Nada te puede separar. El crimen organizado, tampoco. El hambre, porque me desprecien. Mucho menos me va a separar del amor de Cristo. Que me desprecien todo lo que ellos quieran. A mí no me quita el sueño. Porque nadie me puede separar del amor de Cristo. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie. Si nadie me puede separar del amor de Cristo, no me quita el sueño que alguien me vaya a despreciar. O reyete, ¿verdad? Como dice en inglés. Pero... Hasta ahora, te desprecien hasta en las redes sociales. ¿Verdad? Ven un video y te dicen... Te desprecien hasta eso. Te pones un video y... Una manita para abajo. ¿Sabía que una manita para abajo tiene un significado profundo? ¿Sabía que la manita hacia abajo era cuando los Césares decían muerte? A este individuo. Cuando Jesús fue con Pilato y el pueblo, la nación de Israel escogió a Barrabás en vez de Jesús. Pilato hizo así. ¿Qué? Entonces, usted no anda poniendo manitas así en el Facebook. Porque si usted está poniendo manitas así, usted está diciendo que usted está despreciando. Ah, es que no me gustó. Pues, no necesitan la manita. Ya no le gustó y ya. Pero usted quiere darse a saber, darse a notar. Pero así no funcionan las cosas. ¿Verdad? Entonces, ahora lo llaman de otra manera el desprecio. Lo pueden llamar bullying. ¿Verdad? Lo pueden llamar murmurar, señalar, juzgar, ignorar, molestar. Pero el desprecio es desprecio. Usted lo puede llamar como quiera. Pero el desprecio es el rechazo de otra persona hacia cada uno de nosotros. Ese es el desprecio. Y nos hace sentir mal de una u otra manera. Especialmente si el que te rechaza es un ser querido o un ser conocido. O uno que fue tu amigo. Entonces, imagínese. Nos hace sentir mal. Pero por eso tenemos que estar bien firmes y bien fortalecidos en la palabra de Dios. Y creer realmente lo que dice Dios. Que somos más que vencedores. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que ni nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada. Ni la espada, ni la tribulación, ni la persecución, ni el coronavirus. Nada, nada nos puede separar. ¿Por qué la gente se afana del coronavirus? Si nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Si me da coronavirus y me muero, Dios me quiere llevar más temprano al cielo y ya. Pero no me va a quitar el sueño. Si no, la persona que está así, está maquilando en su mente. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Se angustia, se enferma más de otras cosas que menos de coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene eso en su mente y su mente maquila esa. Lo que está así, porque no tiene una seguridad. Romanos 8.36 Nos dice, sí, la palabra de Dios. Como está escrito, a causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como contados como ovejas al matadero. ¿Verdad? Yo le pregunto a usted, si somos nosotros contados como muertos al matadero. ¿Qué dice? Nada más los domingos, nada más los miércoles que hay servicio, o dice todo el tiempo. ¿Qué dice la cita? Todo el tiempo. Somos contados como muertos. Entonces, si tú desprecias a alguien que ya está muerto, esta persona no siente. Porque yo estoy contado como muerto para el matadero. Entonces, si alguien me desprecia, no me quita el sueño, no me enojo, sigo mi vida normal y feliz y contento. ¿Por qué? Porque yo sé que soy contado por el matadero. ¿Por qué? Porque yo morí juntamente con Cristo. Aquella persona que no muera juntamente con Cristo, jamás podrá tener vida junto con Él. Jamás. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso que nosotros somos vivificados en su muerte? Porque hoy en día hay un cristianismo falso de que no, nada más todo, todo emoción y todo, todo jajaja y jijiji y que víbora de la mar y que no sé qué. Y no, y nadie está muerto. Todos viven en su carnota. Ya no hay iglesias. Hay carnavales. ¿Sí sabes de dónde viene la palabra carnaval de carnal? Hay carnavales dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque nadie ha muerto a su yo. Ay, ya me voy de esta iglesia, el hermano me despreció, no me saludó. Ay, que no me gusta aquí. Ay, que no, el asiento aquí está muy duro. Que, ah, no tiene cuidado de niño, ya me voy. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Por el rechazo que ellos viven. Porque no han muerto a su yo. Entonces, si no han muerto a tu yo, pues, es dudoso que el Espíritu Santo esté dentro de ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a guiar a que te mueras. ¿Sabes qué, Pancho Pérez? Vas a morir y Cristo va a vivir en ti. Y ahora vas a tener la identidad de Él. Y no te estoy preguntando, Pancho Pérez, si te gusta o no. Lo voy a hacer. Porque ya te compré. Te compré con la sangre que derramé en la cruz. Y Dios hace el proceso. Aquel que es un verdadero cristiano, Cristo hace el proceso contra la voluntad de quien sea. Porque nadie puede detener la voluntad de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede detener la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nadie. Lo dice también Job, ¿verdad? Porque Job fue muy listo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener bien puestos los pies en la tierra y esa armadura de Dios. Como, que dice que es el casco de la salvación, ¿verdad? Nuestro yelmo de la salvación. ¿Por qué es nuestro yelmo de la salvación? Para que nadie te meta una idea hueca. Que tengas esa seguridad de tu salvación. Imagínese, hoy te predican a un Dios inseguro. ¿Verdad? O Dios es Dios, pero nosotros estamos aquí en el planeta y nosotros nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Eso es lo que te predican. Y no es cierto. Cuando Dios tiene el control, Él tiene el control. Él ve por ti. Que no te falte nada, no te desamparará. Desamparará. Yo no he visto justo desamparado en lo que yo llevo conociendo las cosas de Dios. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Y si tú tienes ese yelmo bien puesto, cuando alguien te desprecie, rebota. Si rebota una flecha de Satanás, cuantimás un desprecio. ¿Verdad? Porque hay hermanos de esos típicos de hoy en día que se hacen los sufridos. Conocí a un hermano que hasta cantaba, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y no se salía mejor esa canción que una canción cristiana. Porque sentía ese desprecio, ese nudo dentro de Él. ¿Verdad? Pero si nosotros estamos muertos, como dice, somos muertos los domingos o los miércoles, no dice, todo el tiempo. Entonces, si usted está muerto, entonces no le tiene que hacer ni cosquillas que lo desprecien. Que lo rechacen. No, pues ya estoy muerto. Estoy muerto juntamente con Cristo. Es la única manera que yo puedo vivir. Pero si entendemos ese concepto, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron. Ahora todas son, todas, dice, no algunas, todas son hechas nuevas. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace Dios en él? Cuando nosotros morimos nos da seguridad. Seguridad. Porque hoy en día la gente quiere comprar seguridad. Quiere adquirir seguridad. O quiere tener seguridad por sus propios medios. Pero nadie te puede dar la seguridad que solo Dios te da. Que pase lo que pase. Dios es maravilloso. Yo me, a veces yo me quedo con la, hasta con la boca abierta. Ayer en la mañana yo estaba, ay, quisiera yo un tamalito. Y llega a las cuatro de la tarde una señora y dice, vendo tamales. No me mandó un cuervo, pero me mandó una señora. Pero me trajo mi tamal. Porque Dios conoce el anhelo de mi corazón. Así es Dios, así. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Y no, y yo no, yo me quedo asombrado de todos los días que como Dios trabaja. Simplemente que nosotros confiemos en él. Pero si no confiamos en él, Dios te. No, déjalo. Ay, déjalo. Ay, déjalo. Déjalo que se rasque con sus propias uñas. Le dice a los ángeles, déjalo. Los ángeles, sí, no, 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 no entiende. No entiende este, esta persona. Todavía está en su carnota, dicen los ángeles. Mira, todavía hasta huele la carne. ¿Por qué? Porque no entendemos que la seguridad está en la palabra de Dios. Que la libertad está en la palabra de Dios. No en ritos, en ceremonias, en misticismo. En lo sobrenatural, no. En la palabra de Dios. Esto es lo único sobrenatural que hay en esta iglesia. Esto es lo único sobrenatural. Y no entendemos, no entendemos. Y esto es lo único que te puede traer seguridad a tu vida. Seguridad en tu salvación, seguridad en tu persona, seguridad en todo lo que hagas. Y vas a ser una persona abundante. ¿Cuáles son las personas más exitosas en el mundo? Las personas que tienen seguridad. Por eso los judíos son muy exitosos en el mundo. Porque tú desprecias a un judío. No le quita el sueño porque él conoce la palabra de Dios. Quizás no sepa quién es el Mesías, pero sabe. ¿Te fija? Entonces es muy importante tener esa seguridad en la palabra de Dios. Seguimos adelante. Somos contados como ovejas para el matadero. Próximamente es que usted esté imaginándose su persona. No se ve así todo en un espejo y todo. Imagínese un borreguito amarrado así. Usted ya está así porque ya Dios lo compró. Así estamos nosotros. Listos. Listos. ¿Listos para qué? Para morir por él. Para morir por su evangelio. Para eso Dios nos llamó. Para que lo complaciéramos. ¿Para qué Dios me compró con su sangre preciosa? Para ser un chivo expiratorio como él. Para que yo muriera mi yo y viviera para él. Para eso. Para eso. Romanos 8.37. Una joya en las escrituras. ¿Verdad? Antes que todas esas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Todo lo que ya leímos. Que nadie nos puede quitar del separar de su amor. Todo lo que ya leímos. Dios ahora dice. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. O sea. El título de campeón me queda corto. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. Más que campeón. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Pero si yo viviera. No fuera más que perdedor. Más que perdedor. ¿Va? Fuera yo inseguro. Fuera yo. Pasara algo. Me despreciaran. Me estuviera comiendo las uñas. ¿Por qué? Porque no conocí a aquel que dio la vida por mí. No le creí. No le creí de todo corazón. Medite eso. ¿Verdad? Medite. Piénsalo. Dígalo. Yo soy más que vencedor. Gráveselo. Recuérdeselo. Anótenlo en el refrigerador. Yo soy más que vencedor. Entonces no va a llegar a alguna persona y me va a despreciar. No, no quita el sueño. A lo mejor Dios te la quiere quitar de tu camino. A esa persona no te conviene. Porque Dios también se encarga de eliminar a los amigos. Usted puede eliminar a sus amigos en el Facebook. Dios lo hace espiritualmente. Te quita todos los amigos que no necesitas para que cumpla su plan. Hasta familiares te quita. Es más, Dios hasta te puede quitar hasta tu esposa o tu esposo para que tú cumplas el plan de él. Porque nadie puede ir contra el propósito de Dios. Nadie puede ir en contra. Porque Dios es Dios. Y él hace lo que le plazca. ¿Verdad? Y somos más que vencedores. Somos. Pero no solamente somos vencedores hoy y mañana. Y lo fuimos ayer. Vamos a ser vencedores por una eternidad. Eso no lo entendemos en nuestra cabecita. Somos vencedores eternos. Un superhéroe se queda corto al lado mío. Porque Dios me redimió. Tienes que tener esa seguridad, esa convicción. Romanos 8.38 ¿Estoy seguro? ¿Usted está seguro? Los que nos están viendo a través de ese ojo mágico, como lo llama el hermano. ¿Está seguro? ¿Está usted seguro? ¿Está usted 100% seguro? Que nada lo puede separar de Dios. Que ni siquiera la muerte. Ni siquiera la vida. Ni los ángeles. Ni los principados. Ni todos los achichingles de Satanás. Nadie. Ni lo presente. Ni lo futuro. Ni lo que ha de venir. Que las cosas se van a empeorar. Que se empeoren. Yo estoy con Cristo Jesús. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nuestro Señor. Para que aplique todos esos versos que hemos visto de Romanos 8.16 al 38.39 que vamos ahorita. Usted tiene que tener un Señor. Porque si usted no tiene un Señor. Ya no califica. ¿Y qué es un Señor? Que no lo vas a obedecer. Y Dios te dice. Que no te quite el sueño, el sentimiento, el desprecio. Tú eres más que vencedor. Le creemos a Dios. Lo hacemos. ¿Verdad? Por lo cual estoy seguro. Ni siquiera un ángel. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo que ha de venir. Nada, nada, nada. Porque no es catimón ni a su propio Hijo. Y Él nos va a dar todas las cosas que le pidamos conforme a su riqueza y gloria. ¿Quién nos va a juzgar? Jesús. ¿Quién te puede condenar? Jesús. Entonces, ¿cómo te va a condenar el mismo que te compró? Imposible. Por eso es tu Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni los vecinos, ni los chismosos, ni mi compadre me puede separar del amor de Cristo Jesús. Absolutamente nadie, nadie, nadie. Eso se llama tener una seguridad. ¿Sabe quién es un verdadero Hijo de Dios? Aquel que está seguro. Que no tanto sobrenatural y que milagro y bla, bla, bla. No, 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 alguien que está seguro, bien con los pies, bien puestos en la roca. Nadie me mueve de ahí, de lo que yo creo, de mi convicción, de lo que dice la palabra de Dios. Nadie me puede decir que no, que no es cierto. Porque yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Eso significa, Emanuel, que Dios está dentro de ti y Dios te controla. Por eso Emanuel es, no solamente Dios con nosotros, esa es una traducción muy espontánea, es más profundo que Dios con nosotros. Emanuel significa estar seguro que Dios está en ti y que Él va a obrar en ti y te va a manejar. Dios va a estar dentro de ti. Y ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nadie te puede separar de Él. De eso se trata. Déjame decirle, querido hermano de Cristo, usted está unido a Cristo Jesús. Si usted está unido a Cristo Jesús, quiero que usted sepa que usted tiene chaleco antibalas espirituales. Cualquiera te puede tirar cualquier dardo, cualquier chisme, cualquier desprecio, se te van a resbalar así, para abajo. No van a llegar. ¿Por qué? Porque vas a estar bien brindado de Dios. ¿Cuál es tu escudo? De la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que dice Dios, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Usted es un guerrero de Dios, usted porta esa armadura todos los días, se baña con ella, no se oxida, no se preocupe, no se oxida. Se puede bañar usted con ella, no se oxida. Tiene suficiente unción para que no se oxide. No se la quite nunca. Aunque se sienta medio incómodo en la cama, darse la vuelta que trae toda la armadura ahí, pero no se la quite nunca, porque nunca uno sabe cuánto el enemigo lo va a atacar. ¿Qué hacen muchos cristianos? Se quitan su armadura para ir a dormir. Sí, se puestan al lado de su ser querido, de su esposa, y va, y va el rechazo, y pasa, y va el sablazo, porque no tenían la armadura. Pero tienes que dormir con la armadura de Dios, vivir con la armadura. La armadura de Dios, ponértela una vez y para siempre, por una eternidad. No andarte quitándola y poniéndote la verdad. Si usted está unido con Dios, tiene ese escudo sobrenatural. Creer las palabras de Dios, porque no es nada sobrenatural, nada místico, que te ponen las manos y que te libertan. No, 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 no. El abimamiento y las liberaciones vienen únicamente por la palabra de Dios, para que usted se lo aprenda. No viene de otra manera. Si usted ha sido liberado porque oraron por usted, o fue un cursito de rock, y tuvo un abimamiento, eso es de Satanás, no es de Dios, porque no está aquí. Así de fácil, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? En estos últimos dos versículos encontramos que no hay ningún desprecio alguno. ¿O hay algún desprecio alguno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. El desprecio es algo superficial que afecta a su mente, pero si usted tiene la identidad de Cristo, nadie lo puede afectar. El desprecio cambia tu manera de ser si tú no estás con Dios. ¿Qué pasó con, vamos a poner un ejemplo, el sanar, el desprecio, el rechazo que tenemos que encontrar, el origen y la causa, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De desprecio, ¿verdad? ¿Se acuerda de José? José el soñador, fue despreciado muy bien por sus hermanos. Imagínese, hasta lo tiraron en una fosa séptica al pobre José. Lo vendieron como esclavo. Luego llegó a casa de Potifar, y luego la esposa de Potifar le quería tronar los huesitos al pobre José. José, nos despreciaron, pero ¿por qué salió adelante José? Porque sabía en quién confiaba. Sabía en quién confiaba. ¿Qué le pasó al rey David? Fue despreciado continuamente, incluso hasta por el rey Saúl. Incluso hasta por sus hijos. El rey David fue despreciado. Si usted no ha leído las historias de 1 de reyes, 2 de reyes, David fue despreciado hasta por sus propios hijos. ¿Pero por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque sabía a quién creía y sabía a quién, con quién confiaba. Pablo fue despreciado, ¿verdad? Pablo fue despreciado por los fariseos, los saduceos. Lo querían hasta asesinar. Todo el mundo es despreciado en la Biblia, y lo vemos en la Biblia. Y vamos a hablar de alguien más. ¿Jesús fue despreciado? ¿Sabía que Jesús llegó el domingo de Ramos y dijeron, ¡Osana, Osana! Y sacaron las palmeras. ¿Sabe qué es Osana? Osana no es una palabra bíblica. Osana usaban esa palabra para darle la bienvenida al rey, como diciendo, ¡Que viva! ¡Que viva el rey! ¡Que viva! ¡Osana! ¡Osana! Y a los tres días lo mataron. La misma nación de Israel lo recibió como un rey, lo despreciaron en tres días y lo crucificaron. Si Jesús nos da el ejemplo del desprecio, dice en Isaías, ¿verdad? Isaías, nos dice, Isaías 53, varón de dolores. Sufrió todos los dolores que pudo haber sufrido y sufrió. ¡Osana, Osana! Es una exclamación, Osana. También, si usted busca la definición, puede decir exclamación, pero de inignidad, pero realmente se usaba para decirle... Ah, de cuenta cuando dano... Dicen, ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el rey! Eso le decían a Jesús, ¡Que viva! Pero ya en los tres días lo crucificaron. Días después lo sentenciaron a muerte, lo mutilaron. Dicen los eruditos, ni siquiera se le distinguía el rostro de nuestro Señor Jesucristo por la golpiza que le dieron. Su propia nación lo condenó y lo crucificó. ¿Pero para qué? Para que pagar el precio por ti y por mí en la cruz. El que no era pecado se hizo pecado para que nosotros, nadie nos quite el sueño con cualquier tipo de desprecio. Él pagó el precio. Pagó el precio en la cruz. Porque el precio nadie lo podía pagar. Tiene que venir alguien santo a hacer esa expiación en la cruz, a derramar su sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús se sacrificó a sí mismo para darnos vida, para pagar el precio por cada uno de nosotros, que el precio que nosotros le debíamos a Dios era la muerte. Como lo estábamos viendo en los programas que tenemos, el programa radial El Cafetín. Todos somos delincuentes. Porque si usted le dice a alguien usted es delincuente, se va a enojar. ¿Por qué? Todos somos delincuentes en la ley espiritual. Si usted no tiene a Jesucristo como Salvador. Entonces es muy importante que después de los latigazos, que le escupieron la cara, que le pusieron una corona de espinas, a él, lo rechazaron, lo despreciaron, como usted no se imagina. Varón de Dolores, dice Isaías 53. El rechazo es muy devastador. Si vivimos con desprecio, tendremos un aspecto devastador en nuestras vidas. ¿Sabía eso? Que las personas que viven con desprecio, les cambia hasta su rostro, su cara, sus ojos. ¿Tienen cara de mal amigos, mal pagados? Por lo mismo. ¿Por qué? Por si no ve a alguien que toma, fuma drogas, y le da vuelo a la hilacha, y vive la vida loca. Ya cuando tiene 45, 50 años, parece pasita. ¿Por qué? Porque su aspecto físico ya se acabó. El pecado te va terminando, te va acabando. El rechazo. Que dicen, ya no quiero ser tu amigo. Ya no creo lo que tú crees. Que te rechacen. Tú creele a la verdad. Esa es la única manera que tú le vas a agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo sabía? Y todo, 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 todo lo que hagas sin fe es pecado. La Biblia lo dice. Entonces, tienes que tener fe para todos. Que le vas a echar unas cucharadas de azúcar al café, ten fe porque más te vale. ¿Por qué? Porque si no tienes fe al echársela, es pecado. Ya oras por tus alimentos y dices, ay, esto me va a hacer mal. Es pecado. Ya oraste por ellos. Ya los confiaste en las manos de Dios. Y muchos pierden la confianza. Por eso hay muchos cristianos hoy desconfiados porque no conocen al verdadero Dios. Cuando sufren, no tienen esa integridad. El rechazo no solo es un sentimiento, es desprecio. Las personas piensan sentir desprecio por otras. Causa desprecio, falta de confianza, inconformismo. Por eso encuentran muchas personas hoy falta de confianza, inconformes, envidiosas y malas. Ese es el pan de cada día de todos los días. pero hay una solución. Cristo Jesús, ¿verdad? Usted no pierda su, esa autoestima. Ahora ya no su autoestima porque muchos lo confunden. Usted ya no tiene autoestima al momento que usted ha sido redimido. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene la identidad de Cristo. usted no tiene que estimarse en nada porque ya lo compraron con la sangre preciosa de Cristo. Mucha gente se siente despreciada por defectos físicos, ¿verdad? por pobreza, porque es muy alto, porque es muy gordo, muy flaco, por muy chaparrito, porque no los puedes tener contentos. Dios te creó así. Entonces, si tú estás de acuerdo con Dios, yo soy feliz, chaparrito, alto, bajito, llenito. Estoy feliz como Dios me hizo. ¿Por qué? Porque estoy, si no estoy en desacuerdo con lo que Dios creó, el color de mi pelo, el color de mis ojos, que tengo pelo, que no tengo pelos, que tengo dientes, que no tengo dientes. Así se la pasa a la humanidad. No se enfoque en usted, enfóquese en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 12? Pon los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pongas los ojos en Jesús, ya no te vas a estar fijando tanto en el espejo. Te vas a estar, este va a ser tu espejo. ¿Por qué? Porque quieres ver a Jesús. Otros se sientan hasta rechazados por la edad, ¿verdad? ¿De dónde somos? ¿De qué país somos? ¿Si tenemos papeles? ¿No tenemos papeles? Y mucha gente tiene autodesprecio. No necesitan que otro lo desprecie. ¿Sabía eso? Nadie se va a fijar en mí, que no voy a encontrar trabajo, que ¿por qué estoy tan feo? Y se sienten como el patito feo de la historia. Pero es autodesprecio. También es un sentimiento que el hombre lo produce por falta de madurez espiritual. ¿Verdad? Sienten desprecio por sus familiares, amigos, tíos, primos. Hay personas que se sienten despreciados hasta por los animales. Por la fauna, por la flora. Bueno, pero pues, de que los hay, los hay, dicen por ahí, ¿verdad? Pero el desprecio te puede causar depresión. Y sabemos que si la depresión también te puede causar muerte. Es un sentimiento muy profundo. Pero si así ve a una persona que no sale de su depresión o si la gente muere, entonces jamás conoció al verdadero Dios. Ponga mucha atención. Millones de personas nacen en este mundo sin conocer al verdadero Dios. Le presentan otro Dios. Un falso Dios. Le presentan a un Dios todo amor y paz y que todo jajaja y jijiji. Que Dios te ama tal y como eres. Dios te ama fumando. Dios te ama drogándote. Dios te ama así como tú eres. Es una prostituta. Eso es mentira. Dios no te ama. La ira de Dios está sobre ti hasta que tú ames lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el verdadero Dios. Y lo han transcribersado. ¿Por qué Satanás lo ha transcribersado? Porque no quiere que nadie le tema a Dios. y si tú no tienes temor a Dios no tienes cero de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teme aquel que te puede destruir aquel que puede destruir tu alma. Si puede destruir hasta Satanás si quiere. Bueno pero pues no tenga ese desprecio. El desprecio causa ataduras en el pasado. Los divorcios son por desprecios. No me gustó esto. No me gustó el otro. Me despreció aquel. No me amó. Si usted le pregunta a una persona ¿Por qué si usted se divorció? Es que no me amaba. Y la Biblia no dice eso que tú tienes que amar a la otra persona. Dice que tú ames que no te tienen que amar. Que tú tienes que amar a todos. Cuando usted llega a una iglesia no espere que a usted lo amen. Usted ame a otras personas. Ese es el mandato de Dios. Ama a otros como yo te amé en la cruz. Ama a otros. Si se lo merecen o no se lo merecen tú ámalos y yo te voy a recompensar. Yo te voy a ser más que vencedor. ¿No quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús? Yo sí. Vivir una vida abundante una vida plena una vida segura sin que nadie me quite el sueño. ¿Verdad? Porque así dice me despreció se fue con otra mujer me divorcio y así el desprecio causa rupturas causa divisiones y la clásica vamos a decir la clásica porque tenemos que decir la clásica mejor me quedo solo mejor me quedo sola huir del problema no va a ser no va a ser las cosas mejores esa es la clásica ¿verdad? por el bien de mis hijos me separo mejor sola que mala acompañada esa es la clásica es cuando los ángeles van no entendió que se iba a casar para toda la vida no entendió no entendió ¿verdad? hay un despliegue de despezo y desgracia ¿verdad? hay veces que solo basta una sola palabra para activar el desprecio a otros ¿sabía eso? por eso nosotros tenemos que fijarnos que hablamos porque hay gente muy susceptible hay gente de cristal en las calles en las vidas de otros que mírame no me toques porque se rompe se rompe le hablas un poquito fuerte a alguien se desmorona pero tú le hablas fuerte a un cristiano no le pasa nada porque tiene su chaleco antibalas no le quita el sueño ¿verdad? que te dan una bofetada que te den dos no importa ya se la verán con mi papá Dios cuando él le dé un fuetazo a ver si se les gusta no no sienta ese sentimiento de desprecio porque mucha gente viene muy recargado mucha gente viene muy recargado del desprecio y sabe que es lo que le va a pasar a una persona cuando está recargado de desprecio de mal humor de amargura tarde o temprano se le va a reventar esa suspensión espiritual va a colapsar va a colapsar van a haber familias separadas hijos separados y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ¿verdad? ¿cuál es la solución para vencer el sentimiento del desprecio? tenemos que saber el sentido de pertenencia ¿a quién usted le pertenece? ¿le pertenece al mundo o le pertenece a Dios? usted lo decide ¿verdad? ¿a quién le pertenece? porque muchos se dicen ser de Dios pero tienen un pie en el mundo y un pie con Dios Jesús dice yo soy el camino no dice un pie aquí y el otro pie allá si no estás jugando avioncito ponga mucha atención cualquier liberación espiritual solo viene a través de creerle a Dios a través de la Sagrada Escritura ya lo explicamos eso Romanos 8 16 dice ¿por qué? porque el Espíritu mismo da testimonio segundo ¿a quién usted le pertenece? ¿cuánto usted vale? su alma ya se fue comprada dice el apóstol Pedro que su alma es más preciosa que todo el oro y toda la plata en el mundo ¿cuánto usted vale? más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores murió Cristo por cada uno de nosotros eso usted vale que el mismo Dios se haya sacrificado por usted tercero el sentido de competencia usted es competente y los que nos están viendo a través de las redes sociales usted es competente usted es lo que se dice ser usted es un hijo de Dios usted predica el Evangelio usted dio su vida por Cristo también ¿por qué? porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar ¿estás persuadido de eso? ¿estás consciente? y el pasado quedó atrás ahí entendemos el versículo si alguno está en Cristo nueva criatura es ah es que me hiciste la cara de fuchi hace cinco minutos pues ya es pasado hace dos minutos no me saludaste ya es pasado soy una nueva criatura no me quita el sueño pase lo que pase arrepiéntase arrepiéntase hermano por no creerle a Dios arrepiéntase arrepiéntase haga lo correcto el arrepentimiento se trata de un cambio de 180 grados evite ese desprecio cuando alguien me dice un desprecio entra por un oído y me sale por el otro eso sí pero no nos podemos ir sin predicar el evangelio ¿verdad? que Cristo murió por cada uno de nosotros y la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo nos repite lo que Jesucristo le encomendó que Cristo murió por todos nuestros pecados que fue sepultado y que resistió al tercer día según las escrituras y yo te aseguro querido hermano en Cristo Jesús que si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz va a haber un poder del Espíritu Santo en ti que te va a transformar a una nueva criatura en Cristo Jesús y vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús que ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni lo que ha de venir ni siquiera la muerte ni los ángeles ni las potestades te podrán separar del amor de Dios créele a Jesús lo que hizo en la cruz esa sangre que derramó en su vida Padre bendito eres en el nombre de Jesús te damos gracias por esa predicación de como nosotros podemos vencer ese desprecio porque tú venciste todo en la cruz en la carta de Gálatas dice que tú clavaste todas las maldiciones en la cruz del Calvario que estaban en contra de nosotros y yo lo creo porque hemos sido libertados por tu poder somos más que vencedores somos tenemos una vida abundante en Cristo Jesús porque tú nos amaste primero Padre yo te doy las gracias por esta predicación por las personas que nos ven a través de las redes sociales en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice que Dios